Estamos de regreso y en la línea el doctor Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, su campus León. Qué importante es tener tu comentario el día de hoy, Luis Fernando, que están pasando cosas en las universidades, particularmente en la de Guanajuato, que no habíamos visto o no muy seguido antes. Sí, qué novedades. Tenemos novedades muy interesantes. Bueno, déjame comentarte y efectivamente, en cierto sentido adivinas que parte del comentario que quiero compartir contigo y con tu público, pues tiene que ver con la manera como se está viviendo aquí en la División de Ciencias Sociales del campus León, el tema de la convocatoria nacional a que las universidades se pronuncien bajo diferentes formatos, como son desplegados los paros, las actividades, etcétera. Y aquí lo que hemos tenido es una jornada de reflexión comunitaria muy interesante. ¿Fue la forma que eligieron los alumnos unirse a este reclamo nacional? ¿Una jornada de reflexión? Sí, vamos, una jornada que implica los dos días. Todavía hay seguramente peticiones que van a venir. Mira, la gran discusión no se centró en términos de parar, creo que un poco la reflexión que primó. En primer lugar, los estudiantes fueron muy generosos porque convocaron a una asamblea abierta junto con los administrativos y los académicos. De manera que lo que se dio fue un espacio de diálogo, probablemente de esos encuentros que no se dan tan frecuentemente fuera del aula, de toda la comunidad que se ve la cara y que dice, bueno, hay puntos en los que no podemos transigir. Estamos verdaderamente indignados, estamos verdaderamente estupefactos, estamos molestos y todo lo que puedas añadirle a esto, por la impunidad, por la invisibilidad, por los acontecimientos concretos de Ayotzinapa, por el dolor de las familias y no podemos hacer otra cosa que solidarizarnos profundamente con todos los movimientos que buscan la comprensión racional, la reintegración con vida de estos estudiantes a sus familias, en fin, ¿no? Bueno, en ese sentido, digamos, de lo que se trata es de buscar qué figura conviene a una universidad y a una división de ciencias sociales como la nuestra, joven, en aprendizaje del movimiento social, etc. Y creo que se tomaron decisiones muy importantes. La primera, pues, es participar en lo que nos caracteriza como universitarios, es decir, en la cuestión del cultivo de la inteligencia y la razón para poder propiciar y compartir conciencia sobre los acontecimientos, es decir, presencia social. La segunda es, pues, no se puede declarar un paro en el sentido de parar la universidad, porque, pues, ¿cómo paras a la universidad? Es un contrasentido. Claro, cuando mucho la administración o las clases. Estamos viendo en pantalla, tú no lo puedes ver, a menos que tengas ahí tu computadora, imágenes de la escalinata en el edificio central de la Universidad de Guanajuato, pero, pues, repleta también de jóvenes con cartulinas, con mantas de protesta, en imágenes de este momento. Sí, aquí los jóvenes hicieron un trabajo de cartulinas y están pensando organizar foros sistemáticos. Es decir, no es que se suspendan las clases, sino que se le da a la clase una modalidad. Vamos, no oficialmente, ellos no suspendieron nada, ¿no? Lo que dijeron es, vamos a realizar una serie de actividades que van a ocupar este tiempo, vamos, para fines prácticos, en organizarnos, en crear comisiones, comités, en vincularnos socialmente, en vincularnos con los medios, y en participar en las marchas. De manera que… El día de hoy y mañana. Y el día de hoy y mañana. Bueno, y aparte de esto que está ocurriendo en Guanajuato, Luis Fernando, ¿cómo estás apreciando tú la evolución de la situación? O sea, que esto dé lugar a un movimiento nacional de jóvenes. ¿No encuentras paralelismos con otras épocas del país? Bueno, sí, sí hay paralelismos con otras épocas del país, pero, mira, yo te lo voy a decir de una manera cuidadosa. Es decir, los jóvenes son la parte más noble y más sensible de la conciencia nacional y más generosa. Y esto hace que sean los primeros en reaccionar y los primeros en protestar y los primeros en buscar explicaciones para lo inexplicable. Porque es inexplicable el terror, es inexplicable el autoritarismo, es inexplicable la masacre, es inexplicable que el Estado esté involucrado a través de sus funcionarios y exfuncionarios en la barbarie. Entonces, los jóvenes son los primeros que piden certezas y que lo hacen con toda la energía vital que tienen. Y esto ha pasado en el país en otras ocasiones. Y el país, en otras ocasiones, ha tenido la ceguera de reprimir a sus jóvenes. Entonces, una de las cosas con las que yo no quiero ver paralelismos es justamente en que se desaten, digamos, oleadas de desarticulación, descalificación y desconocimiento de la conciencia de los jóvenes. Por eso hay que seguir reflexionando y también obligando a reflexionar a quienes en este momento ocupan las posiciones en el gobierno y que luego no lo hacen mucho. Pues, Fernando, el evento que ocurrió en el Festival Cervantino, la muerte de un joven de Jalisco, en una cuestión que no parece aislada, sino que parece parte de un proceso donde las policías tienden a criminalizar mucho a los jóvenes. También se vinculó a todo esto, porque yo creo que no hubiera tenido el impacto que tuvo en muchos medios de comunicación de no mediar todo lo que está pasando en el país. Sí, bueno, mira, primero nos queda claro que además de la protesta y de los pronunciamientos claros de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, a nosotros nos queda en la conciencia el sabor amargo de enterarnos, hoy lo comentaba uno de los profesores en la misma asamblea, de saber que lo único que se está creando es el clima previo a la intolerancia que implica, vamos, que se deriva de sembrar la desconfianza. Es decir, ¿qué pasa cuando algunas personas de la comunidad decían es que hay que parar carreteras, es que hay que sentarse enfrente de los palacios? Entonces yo decía, hay que hacer eso cuando se aprenda a hacer, porque en este momento lo único que hay que entender es que lo que se trata es de crear con el movimiento base social, conciencia social, apertura social. Y entonces no es estorbando al ciudadano, sino juntándolo como puedes abrir las cosas. Entonces alguien decía, bueno, lo que pasa es que en este momento las autoridades no son confiables, y tampoco para las autoridades son confiables los ciudadanos. Entonces el miedo mutuo, el desconocimiento recíproco puede desencadenar no un movimiento, digamos, de dignidad, de justicia, de dignificación, de reivindicación, de cambio, de golpe de timón en el rumbo que está llevando el gobierno, sino justamente acelerar procesos de cerrazón y de incomprensión. Por eso es muy importante que en este momento las jornadas sean de diálogo, de apertura, de actividad. Y bueno, eso es lo que yo he aprendido de los jóvenes. O sea, nosotros no teníamos mucha idea de por dónde iban a manifestar su creatividad hoy en la mañana. Y los sentimos muy creativos, muy expresivos. Muy bien. Esto está pasando aquí en el campus León de la Universidad de Guanajuato. No solo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, me imagino que también en algunas otras. No, la División de Ciencias de la Salud, por lo menos nuestros vecinos aquí en el campus, vinieron, se juntaron. Ellos tienen una dinámica distinta. Están estudiando con otros procesos. Ellos lo que decían es, ¿cómo vamos a parar las clases y hemos estado rogando que vengan los profesores a clases? Claro. Así lo decían, ¿no? Pero, ¿cómo nos podemos sumar? Y entonces empezaron a reflexionar un poco en esos términos. Somos comunidades diferentes. Tenemos que encontrar una voz común. En fin. Y sobre lo del estudiante de Guanajuato, bueno, pues un poco lo que se decía es que miedo que esté bajo la lupa, una vez más también, pues nuestros agentes de la fuerza pública. Otra vez. No solamente Silao, no solamente a Felipe, no solamente, sino ahora. León, donde protegen a ladrones, según se exhibió ayer. León, donde filmas, cómo están protegiendo un robo, ¿no? Exactamente. Bueno. Luis Fernando, pues les deseamos lo mejor en estas jornadas, estos dos días de reflexión. Y nos mantienes enterados de lo que vaya pasando. Nos enlazamos aquí pronto. Con mucho gusto. Y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Hasta luego. Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Yo me voy a seguir ya de largo porque ya está aquí con...